En la actualidad se está implementando una nueva modalidad de extorsión, así lo aseguran las autoridades. La ciudadanía ha venido denunciando que han sido víctimas de hurto de motocicletas, pero que posterior a ello han recibido llamadas extorsivas donde exigen dinero para lograr la recuperación del automotor. Es una modalidad de extorsión que se viene presentando directamente en el municipio, ya hemos venido trabajando varios casos con nuestro gaula y por eso es invitarlos nuevamente a que se acerquen a nosotros. No necesitamos que haya la denuncia formal, simplemente que nos llamen inmediatamente para empezar a abordar y poder localizar esos individuos y poderlos capturar. Por lo tanto, las autoridades invitan a la ciudadanía a denunciar cualquier accionar delictivo para lograr la captura de los responsables. Entre otros reportes entregados por las autoridades está la captura de un joven conocido con el alias de Carevaca, quien ha sido el responsable de diversos hechos delictivos. En este momento logramos capturar a alias Carevaca, es un ciudadano aquí del barrio Simón Bolívar, el cual nos venía causando demasiado daño, donde tenemos más de seis denuncias en este momento, que gracias a nuestra Fiscalía General de la Nación se trabajó conjuntamente y logramos despedir esta orden de captura y gracias a las autoridades competentes nos acaban de dar media intramural a esta persona, el cual venía causando daño impresionante en la parte de lo que era el hurto de motocicletas y el hurto de los ciudadanos, ya que salía las vías y cometía estos hechos. Entonces invitar a la ciudadanía que identifique a estos delincuentes asimismo se logró la recuperación de varios vehículos que habían sido hurtados. Logramos tener una operatividad donde gracias a la denuncia de nuestros ciudadanos, volví y reitero, gracias a ese trabajo mancomunado que se viene haciendo con nuestra comunidad, se logró la recuperación de dos vehículos, cuatro motocicletas, como se pueden dar cuenta, tenemos un sprint recuperado color blanco, tenemos una camioneta Chevrolet Dube, de igual manera cuatro motocicletas, tenemos cinco motocicletas en este momento. Entonces es invitar a la ciudadanía que denuncie e inmediatamente se acerquen a las instalaciones a verificar. Por consiguiente, se espera que la comunidad denuncie de manera oportuna cualquier acción delincuencial para contrarrestar la inseguridad en Ocaña.